Los secretos culinarios mejor guardados de Italia. Recrear el calor y el amor por la cocina de mi nona es mi gran pasión. Están a punto de llegar a tu mesa. Probaremos estos trozos crujientes de albóndiga. Son deliciosos. Oh, hermoso, ¿verdad? Pero perfectamente equilibrado. Simplemente, Laura. Este domingo, 14.30 horas, solo por Mega Plus.